Es absolutamente viernes a esta hora, es absolutamente el inicio del fin de semana. ¿Estás contenta? Feliz. ¿La ponemos del fin de semana? Total, no, ya vengo hace días. ¿La aprestamos? No, es peronista, si yo peronista. Peronista. ¿Cómo estás? Feliz. Bien, miramos. Feliz. Y más feliz de estar tu novio. Por supuesto. Nosotros volvemos a casa. Me espera el micro. Nosotros lamentablemente. Che, una cosa, no puedo entender la pobreza. Mirá, te voy a contar un hecho. Recién vengo para acá y Ciudad de La Paz es, no, ¿cómo se llama la que tiene la plazoleta? Avenida Los Inca. Avenida Los Inca, es Melián, no, bueno. Avenida Los Inca y Melián. Un muchacho se acerca al auto y me dice, oye, mirá, yo hace 16 años laburo en un edificio. 16 años, te lo juro por Dios. No me pregunté más porque cortó el semáforo. Laburo negro, hace 16 años en un edificio. No somos todos vagos, como dice el periodismo. Yo no, hijo. Nosotros decimos vago a los vagos. A los que laburan, por supuesto, decimos, pero 16 años negro y Santa María dueño de todos los medios. Claro. ¿Cómo me explican cómo cuidan a los encargados de edificios? Y si no miremos los indicadores de pobreza en Entre Ríos y Uribarri afanándose ocho palos y medio, verles. ¡Qué suerte que lo agarrá! Estoy tan feliz porque vos sabés que a nosotros, cuando yo estaba en Radio 10, todos le chupaban las medias a Uribarri porque ponían mucha guita, ¿no? Me acuerdo a Daniela Ballester, una compañera que decía, el pronóstico del tiempo, y Uribarri dice que va a llover. Era todo el día nombrado a Uribarri porque era el candidato de Cristina para presidente. Sí. Ahora vos fijate, un sinvergüenza, un delincuente, acusado y culpado, iba a ser presidente, imagínate, ocho palos y medio. Bueno, una de las dos causas es por lo que él llamaba el sueño entrerriano, que era el sueño de él. ¿El sueño de él? El sueño de él para ser candidato a la presidencia. Perdón, estando procesado lo mandamos a embajadores. Ojo. ¿Cómo quedamos en el mundo? Exacto. Cuando hay que sacar a un embajador por chorro. Qué vergüenza. Esto es el kirchnerismo. Es la primera condena de varias denuncias por más de 100 millones de dólares tiene desde Falco. Y esto, bueno, ahí dijiste el número, el tope de lo que se viene, pero esto es el espejo en el que se mira Cristina. Esto es el espejo en el que se mira Cristina. Le voy a mandar un saludo a la inmobiliaria, una de las más importantes de San Isidro, Sala Norte. Pensé que era de Cristina. Que me han hecho una gran gautada. No, no, gente, Carlitos Berro y la hija son divinos. Y necesitaba una gauchada para mi hija, que se tenía que mudar. No sabés cómo se han movido los gentiles que son. Bueno, pero la gente te quiere. No, pero con todo el mundo. No sé si yo, estoy en duda ahora. Yo te voy a decir lo que va a pasar con vos. Me parecieron celos. Estoy en duda. Comentario de celos. No, yo te cuento lo que va a pasar con ella. ¿Qué va a pasar? Que no jodas. Este, el día que me quieras, no te vas a poner ese pan. ¿Qué va a pasar con la mujer? Le va a pasar con la mujer. Se les tira de fiesta. ¿Qué han prendidas de mí? Con su mejor color y al viento la campana. Dirá que ya eres mía. Y loca la fontana nos cantará en su amor. La noche que me quiera. Ahí entro yo de smoking. Desde el azul del cielo. No, tengo. Hasta la gente que voy arriba. Se me salen, se me salen. Es que estoy en ese momento del mes que se me salen. ¿Cuánta gente le gustaría estar en mi lugar? Viste. Y uno desperdicia los cabezazos al arco. Bueno. Viste que hay momentos del mes que uno está más pechugona. Sí, a nadie le interesa ser nada. Y asoman. Pero me dijiste vos. De tu copa menstrual y nada. ¡Qué asco! Hacerte cargada. Bueno. Un beso enorme. Vos me trajiste el tema a colación. A colación. A colación. Claro. Es un fin de semana a colación. Bueno. ¿Te gustan o no te gustan? Basta. Chau. Chau. Qué pícara. Ahí está Uri Barri. Me puse colorada. Chau Uri Barri. Dejá de robar. Chau Uri Barri. Dejá de robar. Uri Barri que no le ponga plata. Chau.